Eh, Muna, tranquila, tranquila, Muna. Muna, tranquila. No es verdad, volvió a tener el mismo delay, ¿verdad? Uh, ¿quién se metió? X-Connor, gracias por, gracias por, por venir. Bienvenido, bienvenido. Gracias por el fallo. Bienvenido. Ah, ¿qué dijiste? Que bienvenido. No entendí. Que bienvenido. Ah, no entendí todavía. ¡SIM! ¡SIM!